Gaby, hablamos de música en el Centro Cultural Kirchner con Morris y además tenemos también más información de espectáculos. Sí señora, tenemos a ver, un homenaje el de esta noche, atentos tienen que estar y atentas con las invitaciones que cada semana se renuevan, porque es gratis ir a disfrutar todo lo que se ofrece en el Centro Cultural Kirchner y lo de hoy es una maravilla. ¿Qué tenemos hoy? Hoy a las 8 de la noche tenemos en el Auditorio Nacional el homenaje a Morris, Morris, un pionero del rock nacional, con una vida de canciones, como dice la convocatoria, junto a su hijo, junto a Antonio Viravente, recordemos que recientemente sacaron el año pasado La Última Montaña, que es el sucesor de ese disco hermoso que hicieron hace bastante tiempo, hace 10 años, Familia Canción. Bueno, la familia trabajando y la familia del rock, porque en el homenaje de hoy en el Centro Cultural Kirchner están invitados, nada más y nada menos que Lito Nevia y Ricardo Moyo, dos pilares también del rock argentino, cada uno desde su género. Morris y Antonio Viravente entonces con esta gran convocatoria para rendir tributo a un hombre que tiene más de 5 décadas de rock argentino. Bueno, Morris entonces hoy con su gran noche y me voy a quedar con la figura de Morris, y también con la de Antonio Viravente para contar otra historia que tiene que ver con el rock argentino, porque digo Morris, Lito Nevia y Falta allí, ¿qué figura? La de Tanguito, por supuesto. Así que la convocatoria es también para unirnos a una de las propuestas de la televisión pública. Para este sábado a las 10 de la noche en el ciclo Aguante el cine, que presenta Federica Pais y que tiene las películas seleccionadas por la Academia Argentina del Cine, la película elegida es Tango Feroz. Película con guión de Aida Bornic y Marcelo Piñeiro, nombre del reino, con dirección de Marcelo Piñeiro, y con un filme que fue bisagra para muchos y muchas en esta historia. Recordemos que estaba Fernán Mirás, Cecilia Dopaso, Imanola Arias, bueno, Leo Baraglia, Héctor Alterio, Cristina Banegas, y también estaba Antonio Viravente, que hacía nada más y nada menos que el papá del papel, de Morris. Así que todo queda de una familia del rock argentino. Este día entonces a la noche tenemos el homenaje a Morris en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, y el sábado, imperdible, Tango Feroz, en la televisión pública en Aguante el cine.